nos corresponde lo que es la materia de español en esta hora. En esta semana vamos a tocar las vocales, ya estamos por la vocal o estamos reforzando las vocales, ¿sí? Hoy vamos a practicar lo que es la vocal o, ¿sí? Ya tenemos que saber cómo mencionamos la vocal o aquí tengo mi vocal o una vocal que tiene de ojitos, ¿sí? Con la vocal o yo puedo formar diferentes palabras como que como oso, ¿sí? Oya Puedo decir ojo, puedo decir oreja Puedo decir oído que puedo decir también con la O Puedo decir un nombre Orlando Puedo decir Omar ¿sí? Nuestro sonido de vocales yo siempre yo voy a mencionar y voy a mover mi boca, ¿sí? Cada vez que yo recuerdo un ejemplo ya yo hablé ya yo toqué la A ya yo toqué la E yo toqué la I la O ahora la O y la U son las dos últimas vocales la vocal O es la cuarta vocal, ¿sí? la vocal O es nuestra cuarta vocal y nosotros tenemos que aprender reconocer la vocal O tenemos que saber escribir la vocal O y tenemos que saber que no tenemos que confundirla y tenemos que saber de que la vocal O forma también igual palabras yo voy a escribir mi vocal O tanto mayúscula como minúscula y la debo tener presente siempre Maestra, disculpe no queríamos conectarnos nos dice por favor ¿dónde están? Ok, no ahora mismo estoy explicando nada más acerca de la vocal O no hemos empezado la actividad Ok ajá estamos hablando acerca de la vocal O ¿sí? la vocal O vamos a practicar acerca de las vocales ustedes ya conocen un poco las vocales ya ya hemos conocido ya la A o reconocido o reforzado ¿sí? A, E, I, O hoy vamos con la O ¿sí? con la O nuestro sonido de la vocal O yo tengo que saber cómo yo voy a formar mi vocal O qué palabra puedo decir con mi vocal O cómo se escribe mi vocal O yo tengo que saber en qué momento yo la voy a utilizar en qué momento ¿sí? yo la puedo escribir de esta forma mi vocal O mayúscula y minúscula ¿sí? yo tengo que saber de que ella no se parece a la A ella es muy distinta ¿sí? como yo la voy a cerrar como yo la voy a escribir voy a usar mi tablerito aquí voy a usar mi tablero número 10 número 10 el número 10 el 1 y el 0 el 1 y el 0 no lo ha pintado número 10 tengo un micrófono abierto por favor cerrarlo por favor por favor ¿qué pasó con este lápiz? mi vocal O voy a cerrarla aquí con mayúscula o minúscula yo puedo decir oso puedo decir o ya puedo decir ojo puedo decir oreja oreja puedo decir el nombre de Omar y así yo voy viendo mis viviendo como puedo hacer palabras con la vocal siempre mi vocal va a estar allí siempre mi vocal la voy a utilizar ¿sí? esa es la vocal O vocal O muy bien ahora voy a presentarles un video aquí observe porque en este video vamos a ver todas las vocales el palacio el palacio del rey número uno se encalana se encalana con una linda reunión las vocales las vocales son invitadas de honor y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color pa que vean sus invitados que hoy está de buen humor y así y así se ríe la y así se ríe la pero ríe más la porque se parece a ti y así se ríe la pero no ríe la porque no ríe la porque el burro ríe más que tú el palacio el palacio del rey número uno se encalana se encalana con una linda reunión las vocales las vocales son invitadas de honor y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color pa que vean sus invitados que hoy está de buen humor y así se ríe la y así se ríe la pero ríe más la i porque se parece a ti i i i i y así se ríe la pero no ríe la porque no ríe la porque el burro ríe más que tú esto es el baile de la ranita brinca brinca y levanta la manita sacuda sacude la cinturita pero brinca ya un dos tres yo soy una ranita que si me ponen musiquita me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor eso me yo tengo yo tengo una ranita yo tengo una ranita que si oye musiquita ella baila meneando suavecito la colita brinca para un lado brinca para el otro y se mueve con un ritmo muy sabroso se empieza medio a alocar dando vueltas ella empieza a cantar esto es el baile Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a loca Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Ni diez, ni cien, ni doscientos Solamente somos siete Los enanos más hambrientos Que pedas en un banquete Ni diez, ni cien, siete Nuestra casa es pequeñita Nuestro corazón muy grande De una niña tan bonita Aceptamos lo que mande Ni diez, ni cien, siete Que se quede la princesa A vivir con dos enanos Será reina en nuestra mesa Que un tesoro en nuestras manos Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien, ni doscientos Solamente somos siete Aunque reímos por cientos Y comprendemos como veinte Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien, siete Señora vaca Señora vaca Hoy le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra Nos ha enseñado Que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche Y nos da la leche Y el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora vaca Usted sabe trabajar Señora vaca Señora vaca Cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos Le tiro un besito Pues me doy cuenta Que es una buena mamá Y nos da la leche Y el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora vaca Usted sabe trabajar Y nos da la leche Y el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora vaca Usted sabe trabajar Muy bien Pudimos observar aquí la canción de las vocales Donde nos mencionaron las vocales A, E, I, O, U Cada una tiene su función en nuestro lenguaje Y al formar las palabras Entonces vamos a hacer la actividad Que nos corresponde Yo mandé unas actividades para imprimir Acerca de la vocal La primera actividad Que es un pareo Lo vamos a sacar Pues vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Acerca de la vocal Acerca de la vocal